El Instituto se está entrenando en un predio de Santelmo, aquí en el corazón de Buenos Aires. Bueno, desde acá, fea de pasión, estamos con un hincha de La Gloria. ¿Cómo te llamas? Franco. Franco. ¿Cuánto... y dónde sos, aquí? Un medio de acá y un medio de grande. Bien. ¿Cómo sos, exististe hincha de La Gloria? Nada, bueno, sí. Nací en Córdoba. Fui a nacer a Córdoba porque mis viejos ya vivían acá. Y nada, nací en Córdoba, con los colores del barrio y siempre tres veces por año y nada. ¿Y cómo se mantiene esa pasión a la distancia? Es difícil, es difícil porque por suerte esta buena temporada me hizo poder verlo un poco más por la tele, antes de que lo transmitían. Y es duro, es duro a veces escuchar, lanzar alguna radio, cadena, ahí puedes poder escuchar. Y vi, el año pasado, un otro, un partido, 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 un partido en la comisión. Y este año, bueno, jugó a detener y pude escucharlo para ir a visitante porque no lo podían. Bien. ¿Y cómo le va a ser mañana? ¿Estará fe? Sí, tengo fe, tengo fe. El equipo tiene que tener un poco a la memoria. Estos jugadores que son los monstruos que van a seguir jugando fútbol y van a dar que hablar de todos lados. Y orgulloso del equipo y vamos a ganar, vamos a ganar. Gracias.